El Salvador se convirtió en el segundo país de Centroamérica, después de Panamá, en habilitar el turismo de vacunas contra la COVID-19, según anunció el presidente de ese país, Nayib Bukele. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario Bukele informó que habilitaron la vacunación contra el COVID-19 para extranjeros. Agregó que el único requisito que los interesados tienen que presentar es un documento de identificación, ya sea pasaporte o cualquier otro. El gobierno de Nayib Bukele recalcó que esta medida aplica para cualquier persona que resida en este país con estatus irregular. La vacunación para los extranjeros se realizará en paralelo a las jornadas regulares para los salvadoreños. Según dijo Bukele, cada día sobran más de 60.000 cupos. Hasta el momento del anuncio, no hay especificaciones de la edad mínima para aplicar las vacunas. Actualmente, el gobierno de El Salvador está aplicando las vacunas contra el COVID-19 de las fórmulas de Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer-BioNTech. Cabe destacar que estos antídotos contra el coronavirus son los aceptados por la Organización Mundial de la Salud y por Estados Unidos, este país americano que a partir del mes de noviembre estará exigiendo que las personas que quieran entrar a su nación deben de estar completamente vacunados contra el SARS-CoV-2 con las vacunas aceptadas por la OMS y esa nación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.